Todos los hombres, todos los hombres que hagan canciones de bonita. Creo que fueron a la misma. Chica, es el momento que los pueden aliar. Sí, sin forma y demás, especial, especial. chica, es el momento que los hombres, 좋아요 y Future, queremos un collar. la puerta es la forma que va. Corredor Los caminos Abotando tranquila Con las mujeres ¡Al dentro! A ver qué tal, rey Este chacha Hace majo El chichito de las mujeres Y este es el chichito de los hombres ¿No sabe si va? ¡Oh, qué raro! Aquí viene el organizo Este es el chichito de las mujeres Chicas Este es el momento de poder ¡Un abrazo de las mujeres! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! y una pierna venga vamos a hacerlo difícil brincando sobre el pie de lejos venga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 venga ya pasó más difícil ya está durito 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ya está durito 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 3, 4